¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas cuatro películas y la ganadora de la votación fue... Anaconda ¡Deeeeeentro vídeo! Comenzamos la película con un texto que nos explica que son las anacondas que nos sirve como prólogo ¡Uf, qué pereza tantas letras! Ya podrían haber puesto una voz en off o algo, ¿no? Machete está en problemas y pide ayuda por la radio la cual intenta reparar a golpes y recibe la llamada de... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal Random! Algo ataca desde abajo y es capaz de despegar los clavos y los tablones aunque luego vemos que algunos de ellos vuelven a estar perfectamente clavados Tras una nueva embestida vemos que se crea un enorme agujero negro que luego ya no está Machete abre la puerta con sus manos y de repente vemos que lleva una pistola y un mardillo o pues porque sí, porque es gratis Luego se sube a un mástil y ahí se quita la vida ¡Hala! ¡A cobrar el cheque! Jennifer López es una documentalista que anda buscando una tribu así que su compañero le señala en un mapa donde pueden estar aunque en el plano detalle han desaparecido las manos de su colega Al día siguiente empezamos a conocer a una serie de personajes random y se van todos en una barcaza Durante el viaje comienzan a grabar el documental ¡Pero ojo al técnico de sonido! ¡Que pone el micrófono delante de la cámara! ¡Bravo! 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 De repente comienza una tormenta y se encuentran a Paul al cual rescatan Además de pescar, Paul también sabe dónde se encuentra la tribu que están buscando los documentalistas así que se ofrece a llevarlos ¡Pero vamos a ver, pellizcabombillas! Se supone que localizasteis a la tribu ¿Por qué seguís las indicaciones de un desconocido? Westridge juega al golf lanzando pelotas al agua ¡Es que nadie piensa en el Amazonas! ¿Y qué vas a hacer cuando se te acaben las pelotas? ¡Piensa un poco! En la noche, Owen Wilson y Denise van a grabar unos sonidos mientras Paul pone cara de malo Una vez lejos del barco, la parejita se prepara para... bañar a la nutria ¿Eh? Pero les interrumpe un jabalí al cual mata a Paul No lo entiendo Paul estaba en una hamaca ¿Por qué se metió también en la jungla? ¿Acaso quería ver cómo los chavales... hacían el grito de Tarzán? ¿Eh? Prosigue el viaje, pero un cabo se enreda con la hélice y la barcaza se detiene Aunque podemos ver que los palés están a diferente distancia según el plano Steven se lanza al agua para quitar la cuerda de la hélice y tras conseguirlo le ocurre algo y tienen que subirlo a la embarcación Resulta que le ha picado un bicho de goma eh... perdón una avispa asesina que nadie sabe cómo ha llegado hasta ahí En fin, que Paul le hace una tracheotomía Necesitan llevar a Steven a un hospital así que Paul sugiere tomar otra ruta para ahorrar tiempo ¿De quién son esas manos? De Jennifer Lopez seguro que no ya que antes vimos que no llevaba ninguna pulsera en la mano derecha Renuda en la marcha y Paul sigue poniendo cara de malo y al día siguiente se encuentran con el camino acordado con lo que Paul decide que hay que volarlo con dinamita Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena Un momento, un momento Antes de pararnos en este error quisiera hablaros de una forma de ganar dinero Solamente necesitaréis un teléfono y la aplicación Binomo Binomo es una aplicación de trade y una vez que estemos registrado en ella tendremos acceso a dos tipos de cuentas La primera será un modo demo para practicar nos ingresarán 1000 dólares con los que podremos hacer nuestras pruebas La segunda ya será con dinero real, solo tendremos que hacer un ingreso y todo lo que ganemos irá directo a nuestro bolsillo sin comisiones, sin intermediarios, ni nada por el estilo Pero esto es más sencillo verlo en un momentito Bueno, a ver, llevo un rato mirando esta gráfica que está subiendo pero creo que tiene pinta de bajar Así que le damos al botoncito hacia abajo y a ver qué pasa Bueno, muy bien, pues ha bajado Hemos invertido 100 dólares y nos hemos llevado 150 Que tenéis que recordar que podremos sacarlos en cualquier momento Bueno, pues no está nada mal, ¿verdad? Para conseguir la aplicación Binomo solamente tendréis que pinchar en el link de la descripción Además tenéis el código QUÉDATE EN CASA con el que os harán un ingreso del 100% en vuestro primer depósito real Pues ahí queda eso Sigamos con el vídeo ¡MÚSICA DE TETRIS! ¡Eso es! El roba estenas este está comiendo fruta con la mano izquierda pero al cambio de plano lo hace con la derecha ¡REALISMO! Owen Wilson lleva unos cartuchos de dinamita en su mano izquierda los cuales ya están colocados al cambio de plano Paul y Owen regresan a la marcaza una vez encendida la mecha y claro, aquello explota a lo Michael Bay ¡TUSTI! Y digo yo, ¿no habría sido mejor alejarse más? Los barriles de combustible se han caído al agua y solamente les queda uno Así que en lugar de pensar una forma de recuperar el resto deciden seguir el viaje porque según Paul, con uno les basta Total, que encuentran el barco de Danny Trejo y Paul decide disparar para ver si alguien le oye Que me parece muy bien que suene el disparo Pero estaría mejor que el de los efectos especiales hiciera que el arma disparase Paul se lleva a Mateo y Danny para buscar combustible en una zona plagada de serpientes ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Dentro del barco hay una foto en la que sale Mateo, Danny Trejo y Paul ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Paul es malo! ¿Quién se lo habría podido imaginar? Por cierto, ojo la parte que está cortada que vemos que es diferente Danny y Paul se llevan un baúl que han encontrado Mientras tanto, Mateo baja con estilo y una anaconda digital que estaba por allí le da un abrazo cariñoso Danny busca a Mateo, pero solamente encuentra su linterna Así que Paul dice que... se lo habrá comido una anaconda y se queda tan pancho ¿Pero no erais amigos? En fin, el resto de la tripulación decide quedarse hasta la noche por si Mateo ha decidido descubrir mundo o echarse una siesta, digo yo Gary habla con Paul el cual le dice que, si consiguen cazar la anaconda viva podrían venderla por un millón de dólares Así que al día siguiente, Gary se une a Paul e insiste en que la única solución es grabar a Paul cazando la anaconda ya que no van a poder filmar el documental de la tribu En fin, que se hacen con las armas Mientras, el coletas mira a cámara y vemos que tras varios días de viaje ¡Por fin se ha cambiado de camiseta! ¡Marrano! Cae la noche y Paul sigue intentando pescar a la anaconda hasta que por fin aparece la serpiente gigante Paul le pide a Gary que use el foco para deslumbrar a la serpiente Luego vemos bajar a Westridge Así que vamos a situarlos uno a uno en el barco porque aquí me sobra alguien Mateo está muerto Jennifer López y Westridge están juntos en la cubierta donde también están Denise y Danny Paul está pescando la anaconda y Gary está dirigiendo la luz de un foco ¿Pero entonces? ¿Quién demonios está manejando el otro foco? ¿Alguien del equipo técnico? ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Se suelta el anzuelo el cual por poco le da a Westridge aunque si detenemos la imagen vemos que hay un par de cables por donde tiraron el anzuelo en plan tirolina para simular que estuvo a punto de darle La serpiente traviesa una ventana cerrada pero justo antes de romperla estaba abierta Acórrala a Jennifer López pero llega Paul y le dispara para sedarla pero no le hace ningún efecto Gary baila la lambada con la anaconda pero Denise se pone celosa e intenta rescatarlo aunque vemos que Danny agarra a la chica del brazo pero antes estaba agarrándole la mano a Gary Total, la serpiente se lleva a Owen Wilson Jennifer López se insinúa a Paul el cual cree que esta noche va a... sacar a pasear la anaconda ¿eh? Resulta que era una distracción para acabar con él así que atan alcoletas el cual a pesar de todo sigue poniendo cara de malo Jennifer López le enseña el recorte de periódico en el que sale con Mateo aunque esto me genera muchas dudas se supone que Paul se lo guardó en un bolsillo pero luego se metió en el agua ¿no se estropeó el trozo de papel? ¿o es que su bolsillo llevó el recorte a una dimensión desconocida donde no se mojó ya que vemos claramente que el papel está perfecto tan solo un poco arrugado tras pegarle una hostia la chica se va de allí y el viaje prosigue aunque esto tampoco me cuadra antes dijeron que al quedarles un bidón de gasolina solamente tendrían combustible para un día de navegación y ya llevan dos días y parece que tengan combustible infinito de hecho el bidón está ahí no lo han usado ¡eh Canal Random! no sabes nada ese puede ser otro barril pero vamos a ver señorito del pan pringao ¿cómo va a ser otro barril si el resto se cayeron al río? Westridge le enseña a Danny cómo conducir el barco pero sale mal ya que el peinaglobos ha encallado la barcaza como Danny la ha liado tiene una idea atar un cabo a los troncos que hay a cada lado para tirar de ellos y sacar así la barcaza pero para ello tendrán que meterse en el agua ¿qué podría salir mal? no veo fisuras en su plan mientras tanto Paul mata a Denise e intenta librarse de sus ataduras la anaconda atrapa a Westridge y tras matarlo caza a Danny pero por suerte para él Jennifer López tiene un arma y se deshace de la serpiente gigante Paul pelea con la chavala y cuando este va a matar a Danny aparece el Michael J. Fox de AliExpress que le clava el dardo con el sedante en fin, que el coleta se hunde en el agua por cierto Steven se tomó la molestia de ponerse una camisa para atacar a Paul ¿pero esto qué es? ¡el agua sube de la cascada en lugar de bajar! ¡qué clase de brujería es esta! continúan el viaje en barco y... ¿cómo lo desencallaron? ¡os habéis saltado esa parte! total que han llegado a un edificio de estar talado y van a buscar combustible ¡hombre! ¡ya era hora! ¡se os debería haber acabado hace un par de días! resulta que el guionista ha puesto en esta especie de fábrica unos bidones para que los encuentren aunque les interrumpe Paul y los ata además de los bidones bueno, el guionista también puso a Paul porque ya me dirás cómo es posible que haya llegado a la fábrica al mismo tiempo que ellos ¿fue nadando? ¿y nada a la misma velocidad que un barco? ¿o cómo va esto? además, recordemos que estaba sedado así que, cuando aparece la anaconda agarra a Jennifer y Dani entonces Paul atrapa a la serpiente ¡con una red! la anaconda obviamente se libera y ataca a Paul y tras estrujarlo un poco o se lo zampa Jennifer López intenta esconderse pero no tiene suerte así que la serpiente ve a la chavala más apetitosa que alcoletas y lo vomita pero Paul se encarga de hacer subir el contador de vergüenza ajena al guiñarle un ojo a la moza Dani consigue dejar clavada a la serpiente con un pico y aprovecha para derramar gasolina y usar una manguera como mecha mientras tanto Jennifer López huye de la anaconda por una chimenea y los bidones explotan haciendo que la moza caiga al agua ¿cómo que al agua? el agua está a varios metros ¿cómo ha llegado hasta ahí? la anaconda está ardiendo y parece que por fin muere pero no así que Dani le pega un hachazo como premio y la serpiente se la lleva de recuerdo al final retoman el camino a casa y Steven se encuentra con la tribu que estaban buscando sí la tribu a la que casi nadie había visto nunca que ya me dirás cómo es posible eso porque viven al lado de la fábrica fin este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados así que si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!